y ahora es muy bueno todos como están espero que estén muy bien el día de hoy estamos en un nuevo corte bueno no sé si lo voy a considerar como corte pero regalaron una marca y además no porque son del trigo y bueno ya vamos a vamos a lo que venimos 6 6 6 si va a salirme un brawler alguna se viene se viene no te odio supercell de paso agarramos las moeditas tengo 50 gemas nada no me la voy a gastar en una bobada como es bueno pues al menos me salió algo quería decirles que también quería decirles que les agradecía agradezco mucho porque ya somos 61 suscriptores y ya tenemos 125 vídeos y eso me pone muy de buenas y gracias a eso también les daré otro les daré un tutorial de cómo hacer este tipo de canciones próximamente y pues eso es todo nos vemos y adiós y en un nuevo vídeo ah bueno bueno todos como están aquí